Hola que tal, recién un cordial saludo, yo soy Julián González y aquí desde el Centro Holístico E-Balance y E-Balance Pilates en la ciudad de Envigado, Antioquia, Colombia, el día de hoy te quiero compartir dos aspectos muy importantes para el método Pilates y son los principios y fundamentos del método. Primero que todo, ¿cuáles son los principios del método Pilates? Primeramente encontramos la conciencia, ser conscientes de nuestro propio cuerpo, de nuestra corporalidad, de cómo nos movemos en el espacio, de cómo nos movemos en el entorno y que estos movimientos sean fluidos y armónicos, ser conscientes de nuestra respiración, ser conscientes de nuestra musculatura central y musculatura más profunda, ¿correcto? Ser conscientes de integrar todos esos movimientos corporales con el centro y que además se vean fluidos, se vean elegantes, ¿bien? Eso es la conciencia, tomar conciencia de quiénes somos en realidad y cómo nos movemos equilibradamente, eso sería para el método Pilates. Ahora, la respiración, la respiración es supremamente importante, como decía el señor Joseph Pilates, la respiración es el primer acto al nacer y es el último al morir. Debemos tomar conciencia de cómo estamos respirando constantemente, si hacemos consciente esa respiración, vamos a tener una mejor oxigenación para nuestro cuerpo, debemos llevar ese aire que vamos tomando conscientemente hacia cada una de las partes de nuestro cuerpo, conectarlo además con el movimiento, inspirar conscientemente expandiendo las costillas, ensanchando el tórax, ya, y manteniendo la activación de la musculatura abdominal. El siguiente principio es el centro, ya, todo tiene un centro y todo debe moverse equilibrado desde ese centro. Tenemos un centro al cual el señor Joseph Pilates le llamó powerhouse, también es conocido como el core, la zona media del cuerpo, desde donde deben fluir todos los movimientos del cuerpo. Si esta zona central o powerhouse está fuerte, entonces todo el cuerpo va a tener una estructura sólida sobre la cual se va a poder mover sin ninguna lesión o sin riesgo de lesionarse. Y al mismo tiempo, si tenemos una lesión, lo primero que vamos a corregir es la fuerza de la musculatura central, es desde ahí, desde donde nos debemos mover. El siguiente principio es el control, mantener el control del movimiento, controlar los diferentes segmentos del cuerpo como la pelvis, la columna lumbar, la columna dorsal, cervical, mantener una armonía de tal forma que yo me mueva siempre de una forma controlada, sin perder la estabilidad de esos segmentos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a mover como robots, no, al contrario, nos vamos a mover con una naturalidad y con una gracia, ya, de una forma controlada. Control o contrology, como el señor Joseph Pilates lo llamó, llamó a su método. Él lo llamó el arte de la contrología, donde cuerpo, mente y espíritu se integran en una acción. Ahora, para el control debe haber una concentración, que ese es el siguiente principio del método Pilates, la concentración. Yo debo concentrarme, yo debo interiorizarme, yo debo chequearme, pasarme un scan constantemente y saber cómo estoy. Yo debo prestar atención a lo que estoy haciendo para poder mantener el control, la estabilidad, por ejemplo, la estabilidad de la pelvis, la estabilidad de los hombros, conservar el alargamiento de la columna vertebral, de tomar conciencia, además, del lado derecho, del lado izquierdo del cuerpo, para que trabajen de forma equilibrada y fluida. Eso es el control. Ahora, el equilibrio, que es el siguiente principio, no sólo el equilibrio de la musculatura, entre adelante y atrás, entre derecha e izquierda, o el equilibrio de pararse en una sola pierna y mantener la estabilidad, sino un equilibrio completo, general, un equilibrio tanto interno como externo, un equilibrio en la mente, un equilibrio en las emociones y, por supuesto, en el cuerpo. De ahí, pues, es que todo debe estar ligado, todo debe estar encadenado. Y si alguna de estas variables flaquea, el resto de la estructura también va a flaquear. Muy bien. Ahora, la fluidez, que es el otro principio del método Pilates. Fluidez o el flow. Fluir, ya, de tal manera que yo me voy moviendo constantemente, de una manera equilibrada, de una manera coordinada, siendo consciente, además tomando conciencia de cómo estoy respirando. Fluir, ya, hasta desarrollar algo que se llama la estamina o la resistencia. De tal manera que yo me puedo mover durante un determinado tiempo sin que mi estructura flaquee y sin perder esa energía o esa resistencia. Eso lo voy desarrollando con la práctica constante. Y ahora, la precisión es el otro principio. Que esos movimientos sean precisos, sean exactos, sean hasta donde deben llegar. De eso se tratan los principios. Ahora, entonces, los debemos integrar todos. Ser conscientes del movimiento, ser conscientes de la respiración, ser conscientes del centro, ser conscientes de controlar, de mantener el control, ser conscientes de todo el movimiento. Bien. Ahora, los fundamentos. ¿Cuáles serían entonces los fundamentos del método Pilates? Y para aclarar, los fundamentos o la fundamentación, lo que yo voy enseñando, me va llevando hacia esos principios. Entonces, en los fundamentos encontramos la respiración. Y es ahí yo donde voy a entrar a enseñarle a la persona, al alumno, cómo se debe respirar correctamente. Bien. Dentro de esa respiración está la alineación. Entonces, tomo conciencia de cómo estoy alineado. ¿Ya? De cómo está la posición de mi cuerpo. Respetando unas curvaturas naturales de mi columna vertebral. Y si no tengo esas curvas de forma adecuada, esas curvas en la columna vertebral, entonces debo procurar por alinearlo. ¿Correcto? Ahora, el siguiente fundamento sería el powerhouse. ¿Ya? Y entonces es ahí donde entra todo ese repertorio de ejercicios, ¿Ya? Y de procedimientos que voy realizando para fortalecer esa zona central o powerhouse. Y el powerhouse está ligado a la autoelongación. Me muevo desde el centro, fortaleciendo la zona central y al mismo tiempo autoelongando. Autoelongando la columna vertebral, autoelongando las extremidades y me muevo de esa forma fluida controlando mi cuerpo. Bien. Ahora, sigue el fundamento que tiene que ver con la estabilización de los diferentes segmentos del cuerpo. ¿Cuáles son esos segmentos? Entonces serían la columna cervical, los hombros. Bien. La columna dorsal, la columna lumbar y la pelvis. Todo tiene unos parámetros. ¿Ya? Todo tiene una posición adecuada y se manejan posiciones neutrales sobre las cuales yo me voy a mover ¿Ya? Y yo me voy a mantener. Ahora, el siguiente fundamento tiene que ver con la articulación de la columna. Entonces ahí enseñamos a articular la columna en cuanto a su flexión, en cuanto a su extensión, con autoelongación, en cuanto a su rotación por el eje central, en cuanto a la inclinación. Bien. Entonces, yo debo trabajar de forma tal que voy integrando y voy articulando cada uno de estos fundamentos. Bien. Ahora, el siguiente fundamento tiene que ver con la distribución uniforme de cargas, que yo me siente adecuadamente, que tome conciencia de mi lado derecho, de mi lado izquierdo. Bien. Que si yo estoy realizando apoyos, que esos apoyos sean equilibrados. Entonces me va a llevar a tomar conciencia de derecha e izquierda y me lleva a moverme por una línea media. Una línea media que me va a ayudar a equilibrar la musculatura. Y ese desequilibrio en la musculatura es lo que me va a llevar a las diferentes alteraciones pues que vamos teniendo. Por ejemplo, alteraciones posturales o dolores articulares. Y el último fundamento sería la integración en movimiento. Cada movimiento tiene un ritmo de ejecución que se va a respetar y tiene una secuencia que integra siempre todo, que integra las extremidades con el centro. Pero si ese centro está débil, las extremidades van a estar débiles también. Muy bien. Esos son los principios y fundamentos. Y como les dije ahora, hace un momento, los fundamentos me llevan hacia los principios. Bien. Espero que esto les haya quedado claro, que esta información sea útil para ustedes. Mi labor es promover la práctica del método Pilates y eso es lo que estamos haciendo acá. Los invito para que vengan, los invito para que conozcan, los invito para que practiquen el método y se acerquen hacia él. Un cordial saludo, un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.